La primera postulación para un cupo en universidades públicas fue hasta el domingo 11 de agosto del 2019 y los aspirantes deben aceptar o rechazar ese cupo que el sistema les asigne entre el 15 y el 17 de agosto o el 21 y 22 de este mes. La CENESID informó que para este segundo periodo de admisión del 2019 existe un crecimiento del 6% de cupos, es decir, que hay 5.000 más a escala nacional en relación al periodo anterior. Según referencia del proceso pasado, en la Universidad Central la carrera de Medicina contó con 250 cupos y 11.378 aspirantes, mientras que para derecho hubo 300 cupos y más de 10.000 aspirantes, al igual que para administración de empresas, más de 13.000 aspirantes. La carrera más demandada en institutos, según datos del anterior proceso, fue Tecnología en Desarrollo Infantil Integral, con 1.447 postulantes y 70 cupos. En Ecuador hay 30 universidades y escuelas politécnicas públicas, 26 universidades particulares, 85 institutos superiores técnicos, tecnológicos y conservatorios públicos y 92 privados. En total son 2.159 carreras que se pueden elegir. Bajo este sistema de selección, más de 100.000 bachilleres se quedarán al margen de educación superior y unos tantos miles estudiarán carreras ajenas a su inclinación. Carlos Ibarra Salazar, RTU, el Canal de las Noticias.